Bad Bunny, baby Eh, 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 la vida es solo un momento Y el dinero no compra el tiempo Yo me acuerdo de tus talentos Te estoy buscando y no te encuentro Dime qué tengo que hacer ¿A dónde le tengo que caer? Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Dime qué tengo que hacer ¿A dónde le tengo que caer? Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por ley Quisiera darle replay Escuchando yo de Drake El In El Bay La Borro Bay Una noche en el Mario Otra en el OK Yo en el parking de VK Ey, baby, extraño los polvos al frente del parque Que me morda, que me araña, que me marque Se acabaron los condones en el mini market Me fui a Capela, uy, que Dios no guarde De madrugada en tu puerto rula Ay, que no me pille tu pay Me voy a esconder en el closet Lo que se va tu mai Baby, te eras un OG crush Desde que estaba en la high Ahora no sé nada de ti Desde que dijiste bye Bye Lo mejor que hiciste tú Ni sabes la que hay Ey, ey, ey La hizo se ahora en Lamborghini Dime si quieres una ride Ey, dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, yo quiero darte por la Y dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016 Ey, antes de que yo fuera un rey Ey, llama cuando él se vaya Si te ves conmigo, polices de Maya Qué rico me lo mama, nunca me lo vaya Hoy tengo pari en Dizu Mañana en el Jibi me quedo por Maya Ey, te voy a dar con euforia Tú eres mi Zendaya Y yo Me voy a dar un cha por ti Espero que estés bien Yo he estado con Mila Y tú sigues en el top ten No me lo niegues Baby, que yo también Ey, ey Y yo Me voy a dar un cha por ti Espero que estés bien Yo he estado con Mila Y tú sigues en el top ten No me lo niegues Yo sé que yo también Ey Dime qué tengo que hacer A dónde le tengo que caer Pa' pasar tres días y dos noches en el 2016